En las instalaciones del Instituto Montes de Oca, se presentaron resultados del taller de salud reproductiva que se realizó en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado. El director del plantel, Rafael Lara Arellano, aseguró que a pesar de ser una escuela católica, se preocupan por los temas de educación sexual, reproducción y métodos anticonceptivos. Afirmó que los embarazos en edad temprana son una realidad, por lo que ellos han tomado medidas para prevenir y para apoyar a las alumnas que están en esta circunstancia. Miren chicos, nuestra institución ciertamente es una institución de inspiración católica, ustedes saben, está comandado por el padre Rafael. Y bueno, uno se preguntaría si en una institución como la nuestra se vale hablar de cuestiones como de sexo, reproducción y cosas por el estilo, condones, métodos anticonceptivos y cosas de esa naturaleza. Sabemos que hay instituciones que se cierran a hablar de este tema porque, lamentablemente, aunque estemos en la era del internet y de las redes sociales y de la comunicación inmediata, sigue habiendo muchos tabús con respecto al tema del sexo o la sexualidad más bien. Y sigue siendo un tema que difícilmente abordamos y que difícilmente superamos. De hecho, sabemos que muchas personas, muchos jóvenes han iniciado su vida sexual de manera mucho más temprana. Y se pregunta uno si realmente saben lo que están haciendo y lo más seguro es que no, no están plenamente conscientes de esta situación. Nos preocupa, por supuesto, lo que está sucediendo a nivel mundial. En términos generales, es una situación preocupante y no es solamente privativa de México. No es el único sitio en donde se está teniendo problemas de embarazos a edades mucho, muy tempranas. Es un problema mundial, ciertamente. El director informó que incluso tienen mobiliario particular para alumnas embarazadas, lo que no significa que fomenten esta circunstancia, pero ayudan a facilitar su situación. Nosotros incluso, no sé si sepan, tenemos unas bancas especiales para las chicas que en un momento están embarazadas y poco a poco su vientre va aumentando de tamaño, como es lo normal en el proceso de la gestación. Tenemos unas bancas para que ellas en un momento dado se encuentren más cómodas. Y me podrán preguntar, bueno, ¿y ustedes están entonces propiciando tener chicas embarazadas en la escuela? No, claro que no. Claro que no. No estamos propiciando eso de ninguna manera. Nosotros deseamos que adquieran la conciencia plena de lo que significa esto para hombres y mujeres. Los alumnos participantes, al presentar los resultados de este taller, nos compartieron su sentir de que esta sociedad es cerrada y dura, por lo que es importante que ellos se hagan cargo de su cuerpo, aseguró Sebastián Velázquez Sánchez. Nuestro objetivo principal como grupo es implementar la información clara y eficaz de la salud sexual en los adolescentes. Sabemos que este tipo de cosas son difíciles de implementar en una sociedad tan dura y cerrada como en la que vivimos, pero no es imposible. Para todos los papás deben saber que el inicio de esto es en casa. La plática con sus hijos es muy importante desde pequeños para evitar crecer con tabús y con traumas que en el futuro generen un ser humano del montón. Para nosotros como adolescentes es hora de poner en marcha nuestras mentes, es hora de crecer, es hora de madurar y de ver y entender lo importante que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es lo único que tendremos permanentemente hasta el día que dejemos este mundo. Es aquello que nos hace sentir, demostrar y crear cosas maravillosas. Es un santuario perfecto que no cualquiera puede tocar. Todos como seres humanos tenemos que aprender a valorarnos a nosotros mismos. Hay veces que creemos o necesitamos que alguien más nos valore para sentirnos bien con nosotros mismos más que nada. Hay veces, más bien, pero, desgraciadamente, hay veces que estamos en las manos equivocadas y no nos demuestran lo mucho que valemos, tanto física como emocionalmente. Y si nadie nos sabe valorar cómo se debe, ¿cómo nos vamos a valorar a nosotros mismos? A lo largo de este taller me pude dar cuenta de muchas cosas, como qué es el sexo, qué derechos sexuales tengo, qué métodos anticonceptivos son los mejores para mí y las enfermedades de transmisión sexual de las que puedo contagiarme, aparte de la prevención del embarazo y cómo se vive en la adolescencia. Sabemos que son etapas muy duras para todo adolescente. Y más, si no estamos informados de la mejor manera. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.